¡Hola, hola! Again, ahora con Wi-Fi Mi gente de Facebook, aquí en Austin, Texas Señores, con muchísimo frío Ya Francheca hizo uno de sus sueños realidad Le cayó nieve Ella fue la que trajo esta nieve para acá Porque aquí no iba a nevar No Aquí estamos con nuestros directores Regionales Nada más y nada menos que Miguel Torres Hola, hola Y Lulú Y nuestros directores regionales Hello, hello Y aquí estamos Nada más y nada menos, adivinen dónde En un restaurante mexicano Mexicano Miren aquí, Francheca está haciendo Ahí está Emanuel viéndote Vamos a ver qué dice Emanuel Él me dice que no ¿Qué tú está haciendo? No, mira los materiales Miren gente, los materiales No, ella se está haciendo, di que la que no está oyendo Ok, miren, espérame Tenemos aquí unos, ¿cómo le dicen? Pregúntale a uno el primero ¿Cómo que le dicen? Pregúntale a uno el primero No Chips 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 Chips, chips, chips Chips Ok, entonces tenemos una salsa que no pica Totopos Totopos Ok, una salsa que no pica Y una salsa que pica Más o menos Entonces, cuando yo fui a México A mí ustedes me hicieron probar el chile habanero Aquí, Checa está en Texas por primera vez Obviamente, tenemos que poner la prueba a ella Tenemos que hacer que Checa pruebe picante En vivo y en directo como yo Porque bastante que estaba tú contenta cuando me viste Claro que sí No Yo no Claro, claro que sí ¿Qué ustedes le dicen? Claro, ella tiene ya su chip en la mano ¿Qué ustedes le dicen? ¿Quieren ver a Francesca comiendo picante, sí o no? Sí ¿Qué ustedes le dicen? Uno, uno Yo me voy a poner colorado No, eso no es nada Eso no es nada No Uno, si quieren que Checa coma Y dos, si no quieren que Francesca coma ¿Cómo va la votación? Digan que no, por favor No, no, no Uno Yo no puedo creer eso Estoy decepcionada Decepcionada de ti, mi amor ¿Cómo tú me dices que sí? Claro que no Uno, uno, uno Uno, uno Oye, todo el mundo uno Muy bien Uno, uno No, no la gente que quiere que Francesca coma chile Yo te voy a poner un reto a ti ahorita No, no Sí, sí Es un reto para Norita No, no Uno No, no Mira, nadie ha salido en mi defensa Nadie dice No, pero que no es nada Mira a María Teresa Torres Es una nada María Teresa Mariela Cosma Oye, mira que eso te quita el frío, Checa Ese frío de tu interior Exacto Que tú tienes Se te quita con eso Ok, vamos Francesca ¿Nunca habías tomado salsa? La verdad, ¿no habías comido salsa? No, de cansa Es que yo no sé comer Es pura figura de tomate Uno, 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 uno ¿Y es uno? Muy bien Dice Emanuel Que bueno 1.5 ¡Es Emanuel! Vamos Qué malo Un chima Tengo ¿Cómo que se llama esto? Chip Tengo mi chip No, pero, pero Y ahora camisar Esta es la picante, Mara Pero tiene que ponerlo bien, bien, bien Pero espérate Pero grabo primero Un chima No, ningún chima Bueno, este es mi chip No, espérate, espérate Vamos, vamos Ah, sí Ahí está, ahí está, ahí Ya, ahí está Ahí va, ahí va Uuuuuh Vamos a secar, vamos a secar Mmmmm Aire, 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 aire Ay, no te pones Cámate, cámate, cámate Aquí está tu limonado Te limonado No te pones a roja ¿Por qué no me te pones? Sí, sí, sí Ahí te pones el fuego, Francisco Francesca acaba de pasar la prueba Después, bueno, me voy a mandar a ustedes por ahí Emanuel, no te apures, amor Pero tú estás bien Pues se nos pica, entonces ¿Por qué la gente llora? Me está picando, mira La nariz, todo eso, así por ahí No sé por qué la nariz Pero me pica la nariz también Y en el cielo la boca, así, mana Y no Me pica Come la bichuela, eso te lo quita Ahora, ahora quieres enmendar tu error No, mamita, te estoy ayudando Mira, dale a la bichuelita De mí nadie te salvo ahorita No Le vamos a preparar una No, te van a ver ahorita No Dale a la bichuelita, Francesca Mira, que con eso se te quita, mi amor De verdad, amor Veniste, gente, que estamos locos Muy locos Muy locos Y no hay algo más picante Para que ustedes más Acaba de pasar La prueba de fuego, Francesca No hay nariz Con la nariz hinchada Y la boca hinchada Pero la pasó No, pero no para mí Para ustedes Porque se lo pongo Dale, dale, dale Dale es muy bueno para comer así Dime, Francesca ¿Qué te sintió cumplir tu sueño del 2018? Vamos, vamos, Jairo y yo Realidad y que te caiga nieve Eso me está muy complicado Jairo y ese son Entonces, uno de esos sueños Que ustedes saben Que uno no quisiera cumplir a veces Y todo el vuelo Lo que quedaba Un frío Ay, un frío Y no te va nevando Nada más hizo Francesca Salir del carro Para que empezara a nevar ¿Verdad, Miguel? ¿Cuándo fue que empezó a nevar? Cuando llegaron Se trajeron la nieve Aquí todos estábamos Tranquilos, felices Pero llegaron ellas Y pum El hielo, la nieve Para que sepas Esta es la salsa más picosa Esta ¿Cuál es? Ah, ¿Esa era la bichuela? No, no Esta es la salsa corabanero ¿Era para corabano? Mira, fíjate Es la más picosa Ay, eso era bichuela Tú me estás engañando ¿Y por qué se robó Esa cosita? No, por nada No, más del look Ah, ok Hey, Francesca lo hizo Ahora vamos Jairo y yo Dice que Jairo y yo Una gente que se criaron Comiendo picante Ese tamaño Te lo tienen ellos Comiendo picante Oye, dice que checa Que lo haga Ana No, yo no Ya yo lo hice Alo Alo Vamos a ver Uno Uno La gente que Ana Que quiere que Ana Lo haga y todo La gente que no Uno que Ana lo haga Ana ¿Quién quiere que Ana coma picante? Ponga uno Uno, 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 uno Vamos Vamos Yes Eso es mi gran El no Dos, dos, mi gente Ustedes saben Yo estoy malita Uno, uno, uno Estoy enferma No Miren lo que me hizo hacer Esa mujer No No lo puedo creer Ay, no No, lo puedo creer Uno, uno Eso Patricia Uno Va con picante Yo te voy a grabar No, lo puedo creer Yo te grabo Yo te grabo Mala, yo estoy malita Bueno, Mala Te hice una vaina Esa vaina pica Eso pica Si estás malita Eso te corta la enfermedad Pero miran No estoy congestionada Ya Ok, hace cualquier cosa Chicos, imagínense Si esto es trabajar Que nos paguen horas extras Esto es bien divertido Es un trabajo increíble Así que a todos los que están Y sobre todo los de Texas Ahorita que nos están viendo Esta noche va a explotar Así el fuego que está tomando Esta niña, Francesca Va a explotar Esta noche no va a explotar nada Llegué tarde ¿Qué razón? Perdón Acabo de llegar Porque yo acabo de llegar Entonces esta noche La vamos a cancelar Se va Se anuncia público Para todo el equipo de Texas Aunque vamos a grabar un videito No, estén atentos Vamos a decirlo Estamos en la... De una vez De una vez De una vez El evento de Austin Por razones obvias De nieve Por razones obvias De nieve De la calle Que está congelada Para evitar problemas Para evitar situaciones Como el evento es de noche Lo menos que queremos Es que la gente de verdad No pueda venir Por causas climáticas O que vaya a sucederle algo En la carretera Teníamos personas que venían Manejando desde otras ciudades Largas horas Entonces hemos tomado la decisión De posponer nuestro evento Para este sábado A las nueve de la mañana Registro Inicio a las diez de la mañana Nueve El registro Inicio a las diez de la mañana En el mismo lugar En el mismo hotel Lo que cambia es la fecha Y la hora Así que ya ustedes saben Y si ustedes están conectados Y son de Texas O están conectados Y tenían invitados Aquí de Austin Informen a todos De que nuestro evento Del día de hoy Queda pospuesto Para este sábado Veinte de enero A las nueve de la mañana Registro Diez de la mañana Inicio del evento ¿Ok? Así que por favor Informen a todos Ahora ya yo creo Que este live va a terminar No Ahora va Solamente quiero decirles Que pueden usar El mismo boleto Ese mismo boleto Lo pueden usar Para el evento del sábado Así es de que Lo que tienen que hacer ahora Es empezarle a llamar A los invitados Para decirles Lo que les acaba de Platicar en Itacantera El evento se cancela Por tu seguridad Para el sábado Diez de mañana A tres de la tarde ¿Ok? Que tengan un calientito día Y conmigo Lo van a volver a comprar Porque voy a ganar el doble ¡Qué malo! Bueno señores No, no, no A comerse Con picante Ahora va Ana Vamos Hay mucho uno ahí Ahora Ahora ya se quiere hacer La loca ¿Qué uno? Ahí no hay uno Dale para arriba A ver Ana se quiere hacer La loca Ahora mira todos los unos Mira Uno, 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 uno Mi amor Ana quiere acabar Estoy enferma Me duele la cabeza Mira yo estaba congestionada Y mira No siento mal Chancéenme Vamos a hacer lo oficial Ok, mira Está así Porque se vea la foto Con Anita Con Anita Con Anita Ok, vamos Venga ¿Qué van a hacer? Si yo estoy en un live Para mandarlo al grupo Oye, yo estoy en un Facebook Live Ya lo mandé yo Ok No, pero ahora las dos cosas juntas Mano Ok Pero es multitaxe Ok Dale ahí Miguelito Apúntalo Ok, adelante Miguel Para que des la información Que yo O pongasele allá Hola, hola ¿Cómo están? Buenas tardes Les saluda Miguel Ángel Torres Y aquí estamos de manteles largos Con la presencia de Ana Cantera Que hoy vino acompañada Con Francesca también Y aquí tenemos a nuestro director regional Jairo Urrea También Lorelí Urrea Mi esposa Lulú ¿Y tu servidor? Queremos avisarte Queremos avisarte Es algo muy importante Que estamos haciendo Por tu seguridad El evento de hoy en la noche A las 7 Queda cancelado Como te repito Por el tiempo No podemos hacer nada Contra el tiempo Así es de que lo vamos a posponer Para el próximo sábado A las 9 de la mañana Registración Y empezamos a las 10 de la mañana Recuerda que si es por tu seguridad Vas a usar tu mismo boleto Estamos muy contentos De tener aquí A tan distinguidas personas Y nos vemos este sábado Así es de que hoy No salgan Si no tienen que hacerlo Manténganse en su casa Por seguridad Y nos vemos el próximo sábado Jairo Ok El próximo sábado Los de OSI Pero mañana sí Houston Loveview Y San Antonio Ok Así que hay que invitar a más gente Todavía es más oportunidad ahora Hasta luego pues A ver Anita Chau chau Nos vemos este sábado A las 10 de la mañana En el mismo hotel Lo único que cambia Como dijo Miguel Pues el día Y la hora Y obvio No por nosotros Porque nosotros estamos aquí Y pudiéramos asistir al evento Sino por su seguridad Para que sus invitados Puedan venir Para que sus equipos Que están fuera de la ciudad Puedan venir Sin ningún tipo de inconvenientes Así que nos vemos este sábado Según tenemos entendido Va a haber un día muy calientito Sola afuera Y todo lo demás Así que va a ser de muchísimo provecho Como dijo Jairo Tenemos más tiempo Para invitar todavía A muchas más personas Un evento lleno 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 Y de muchísimo De muchísimo éxito Y prosperidad Y abundancia Para todos ustedes Así que nos vemos Muy pronto Gracias a todos Gracias Francesca Aquí está Francesca Para los que no la conocen Físicamente Bye Francesca La atrévete La al entrenamiento Y ejecutiva Y ejecutiva también Bueno mi gente Ya entonces Nos vemos Chao Gracias a todos No, no, no No Se está haciendo la loca Ana Ana se está haciendo la loca Para no convencer su cosa Pero ven de amor Yo te voy a hacer el favor De grabarme Una saldita De aguacate Pero pica Esa pica No pica tanto como esta La tuya es esta Tú tranquila Pero pica menos que esta No, no, no La tuya es esta Tú tranquila Si ya probaste eso Eso te lo tomas así como agua Esta es tuya Ana Ven tú tranquila Ven que yo te grabo Vamos aquí Hello, hello Hello, hello Ahora vamos a ver Que Ana Espérense Espérate, espérate Vamos a ver Mírenle la cara a Ana Tienen que comerse Su salsa picada Brava, ahí es brava Pero pongo una cara de felicidad Mana Yo sé ya que me vas a picar Ok, para los que no entiendan Para los que no entiendan Tienes que hacerlo por mí Y el equipo Todo esto En República Dominicana Nosotros no comemos picante Nada de picante Cero picante Ni hay frío Porque la gente quizá no entiende Por qué es todo este show No se come picante Nosotros no estamos acostumbrados A comer picante Entonces para nosotros Esto es una muerte lenta Algo así Un reto Ahí va Dale Pero ya yo la entré Y quema tu piel No, mira Ni la mojaste No, no, no Bien Tú me dijiste a mí Que la entrara bien Pero yo la entré bien Francesca Pero ese reto sana Pero ese reto sana No, la tuya estábamos ahí Sí, mami De todo eso Ay, demasiado Dale Una Dos Y tres No, mana Si no Eso, eso El jugo El jugo El jugo para la niña Vamos el jugo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy picante Respira mejor Respira mejor Esto es mejor que el jarabe de la gripe Vamos a ver Lorely Así se llena Así Sí Mira No, ni así Lorely No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Miguel, por favor Sí Un aplauso para Ana Sí No para Checa No 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 te va tan mal El habanero pica más Sí Te hay que buscar tu habanero Para que tú te lo pongas No Ya ¿Ya? Pero es que no Tiene que ser un habanero Ya Bueno señores Ellos también saben ¿Estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Tratar de conquistar el mundo En alguna casa Con una calefacción Bueno Porque no se sale Prospectar Vender A la gente que está aquí Ah, sí Responder todos los mensajes De toda la Sigan toda la gente Que tenemos que responder De Checa Sí Hoy un buen día para eso Hoy un buen día para eso Para responder Todos los prospectos A toda mi gente linda Si ustedes me están escribiendo Y no me llegan los mensajes Probablemente se deba A que está en la carpeta Filtrada No se preocupen Que hoy les contesto A todos Así que bueno señores Un beso Para todos Los bendigo Bendiciones en abundancia ¿Qué día hoy? Martes Hoy en martes Martes Una semana espectacular Con muchísimo frío Mucho, mucho frío Mire tenemos Dos abrigos cada una Y una chaqueta Y dos de la otra chaqueta Míralo aquí Dos abrigos y una chaqueta Y todavía tenemos frío Grave 10 de la mañana En el mismo lugar Porque pueden luchar El mismo Ok Bueno ya ustedes saben Besos para todos Bendiciones en abundancia Nos vemos muy 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 pronto En algún lugar del mundo En algún país del mundo En alguna ciudad del mundo En algún Y vamos nosotros a comer Que no hemos comido nada Hoy Porque hoy fue un día Bien espectacular Hoy Ustedes saben que ayer Nos cancelaron el vuelo Y esta mañana Nos retrasaron el vuelo Dos horas Y estábamos en el aeropuerto De Atlanta Corriendo Literalmente Francheca y yo con una maleta Y una mochila Corriendo en el aeropuerto Francheca Y entramos justo Cuando iban a cerrar la puerta O sea que casi que nos quedamos también Pero nada Eso es lo que se vive En los aeropuertos del mundo No se preocupe Toma Nos vemos Besos para todos Chau chau